Estamos con Karina de Cucalón y vamos a hablar de un tema en el trabajo y es que la crítica a veces es constructiva, a veces no es constructiva el run run que va y viene, a veces hace inclusive que te critiquen por culpa de ese run run que no es nada oficial, por eso hoy vamos a tratar este tema de cómo podemos manejar esta situación en el trabajo Karina, muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa Gracias nena, muy gentil Bueno, debemos aclarar que crítica, run run o chisme son temas muy puntuales y muy diferentes entre una organización Por supuesto Entonces el rumor por lo general es cuando hay una noticia y todavía no ha sido oficial y alguien la sabe y comienza a arreglarse el rumor La crítica por lo general es cuando se lo da de una persona a otra persona y entonces podemos hacer críticas constructivas como hacer críticas negativas Pero lo que más se da en las organizaciones y es una enfermedad y es lo que nos aqueja continuamente y es lo que se ve que mayor cantidad de problemas trae a nivel personal y también a nivel organizacional es el chisme, en todo el sentido de la palabra chisme A veces esta palabra no quiere ser utilizada por la gente o piensan que es una palabra que está mal utilizada pero realmente es la palabra correcta Y el chisme es una forma de comunicación negativa y muy usual, muy inherente en las organizaciones y se da en todos los niveles, tanto alto como bajo Y el chisme es lo que tenemos que ver cómo lo manejamos o por qué se da el chisme dentro de las organizaciones ¿Por qué se da? Bueno, el chisme generalmente se da cuando hay mucho nivel de estrés Cuando en las organizaciones la gente se siente muy estresada, se siente muy tensionada se siente que está como siempre en zozobra, que no está segura con su puesto no está segura con el rumbo de la organización o a veces piensa que hay preferencias a nivel de las infaturas Cuando hay muchas injusticias Sí, cuando hay preferencias a nivel de las infaturas, siempre se da el chisme pero el chisme se genera con la intención de lastimar a alguna persona determinada o a un departamento o a un grupo de personas El chisme está hecho con la finalidad de dañar, de lastimar, de injuriar por eso el chisme es muy peligroso y es como un virus que cuando se mete en una organización hay que cortarlo de raíz ¿Debo encarar a la persona que está haciendo el chisme? ¿Debo encarar a la persona que está haciendo el chisme? Esa es una pregunta que siempre hacen en las organizaciones cuando se interviene cuando uno hace estudios de clima laboral o cuando quiere manejar el clima laboral dicen, bueno, ¿y tenemos que enfrentar a la persona que es chismosa? Por lo general no, porque lo que vas a hacer la persona que es chismosa no sabe realmente que es una chismosa y que está haciendo daño a la organización piensa que es una persona que tiene el poder de la información ¿Y a dónde? ¿Quién voy para salvarme de ese chisme? ¿Para limpiar mi imagen de lo que están diciendo a través de ese chisme? Esa es otra buena pregunta y por ejemplo aquí deberíamos como asesorar a las personas que nos ven no es a quién voy, sino que las organizaciones sí deberían tener, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos un departamento que hay una consejería en este caso a veces que es Bienestar Personal donde ayuda a las personas que están siendo presas del chisme porque eso te daña a nivel personal te daña a nivel físico te llega hasta enfermar, las personas se ponen en un estado de presión tan alto cuando están involucradas en un chisme que ni siquiera quieren ir a trabajar Y por ejemplo, Cari, cuando ya sabemos que conocemos en la empresa a un compañero o una compañera que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ser el mejor empleado con tal de ser el que el jefe siempre le pare bola con tal de ser el engreído que es capaz de cualquier cosa ya hasta de inventarse un chisme, ¿verdad? y ya lo descubrimos, ya vemos unos 5 o 6 que hemos descubierto a esa persona el hecho de conversarlo, de tratarlo y viste lo que le hizo, claro, es que él es así hay que denunciarlo, digamos hay que ir a Recursos Humanos y decir esto pasa, él es capaz de acabar con cualquier y pisotear a cualquiera con tal de ser el mejor Si varias personas se unen y lo hacen sí tiene sentido pero si es una sola persona la que está siendo perjudicada no porque se lo va a tomar como un problema personal y además hay que recordar si mi jefa o el jefe de esta persona está en agrado con él está en complacencia le cae bien no va a haber motivo para que tú te vayas a quejar de esta persona porque no vas a ser escuchada más bien tiene que ver con el tipo de organización y el chisme es algo que se da en las familias en las organizaciones y es muy perjudicial eso tiene que quedar claro y tanto la persona que es chismosa tiene que ser tratada y la persona que está siendo involucrada en el chisme y por ejemplo a veces se recomienda en las organizaciones que las personas que crean chismes deben ser cortadas de raíz porque si no la empresa siempre va a estar en la misma situación pero hay empresas que se dedican a fomentar buenas relaciones a través de cómo que haya comunicación todas las semanas hay reuniones para comunicar qué es lo que pasa en la empresa actividades donde las personas cómo se siente sí, actividades donde reconocer el buen trabajo de las personas eso es importantísimo para bajar el nivel de chisme reconocer el buen trabajo de las personas una vez a la semana o una vez al mes ¿y qué pasa cuando se van formando los grupitos? ah, es que este es el grupito de acá y estos son los de acá y este es el grupito de acá entonces dice que ah, este es el grupito de acá y esto con tal ¿qué pasa con esos grupitos? ¿son buenos o son malos? en las escuelas, en los colegios en las universidades en las casas en las empresas siempre se van a dar estos grupos lo importante es que la persona tiene que tener clara quién es ella y hay grupos aliados y grupos que van en contra del otro grupo una persona que se cree que tiene un buen nivel de educación y que tiene buenos valores cuando es presa del chisme tiene que aprender a escuchar y a callar o a decir si eso no me beneficia y no beneficia la otra persona por favor no me lo cuentes eso depende mucho de la calidad de la persona de la calidad moral de cómo está formada esta persona entonces recuerden si a usted le gusta el chisme si a usted le gusta hacer chisme va a depender mucho de su nivel de educación una persona que se considera noble de buenos valores que no quiere lastimar a otras personas siempre va a ser prudente tal vez puede hacer que escuche porque está dentro del grupo pero no va a repetir lo que está escuchando claro entonces con eso que usted me está diciendo me da pie a decir de que en ciertos momentos cuando hay ese chisme y se desprestigia a alguien esa persona va a tener que buscar a alguien para poder superior para poder limpiar su imagen pero por otro lado si ella tiene o él tiene ese buen currículum y se ha portado muy bien no va a tener que buscar el auxilio de nadie porque la persona sabe quién es esa persona ¿verdad? o siempre hay que ir donde alguien para limpiar su imagen ¿y cómo la limpio? nena, eso sería lo maravilloso que pasa en las organizaciones ok cuando tú tienes un jefe neutral y que no tiene preferencias dentro de la organización se puede hacer eso ok pero a veces hay preferencias y cuando tú ves que por más que eres buen empleado eres excelente y no subes de posición no te aumentan el sueldo y estás viendo que otras personas no se lo merecen y te comienzas a llenar de resentimientos de pena de dolor de ira lo más sano que debe hacer esta persona aunque no le guste es buscar otra organización cambiarse de empresa o cambiarse de departamento porque si no va a ser un año dos años tres años que se va a sentir que está cada día yendo a esa empresa a sufrir y al final cuando esté viejo cuando pasen 10, 15, 20 años que van a venir las consecuencias de las enfermedades a nivel de artritis a nivel de huesos a nivel de músculos a nivel de sistema nervioso y van a ser consecuencias de todo este estrés que vivió durante años que ya ni siquiera se dio cuenta que tenía estrés ya se acostumbró pero era de vivir en un ambiente lleno de esta crítica negativa como tú mencionaste al principio y entonces hay decisiones personales y decisiones organizacionales y muchas organizaciones últimamente están trabajando en el bienestar del personal informando lo que se está sucediendo que la gente se siente un ambiente acogedor reconociendo el buen trabajo de cada persona dentro del departamento haciendo reuniones de comunicación y desarrollando valores empresariales entonces si una empresa hace por lo menos estas cinco cosas se va a amortiguar mucho la crítica pero no la va a poder desterrar completamente la organización exactamente podemos ir cambiando mejorando pero no podemos eliminarla de raíz pero por lo menos la gente va a estar alegre y va a estar predispuesta a tener una buena actitud exactamente va a tener otra buena predisposición porque siempre hay que destacar que un buen clima laboral va a hacer que todos vengamos con mejor actitud con mejor predisposición siempre positivos y tratando de trabajar o remar como se dice para un mismo lado todos juntos gracias Cari nos vemos en una próxima oportunidad hacemos una pausa y enseguida de vuelta